y bueno mis amigos y aquí estamos en el cantón los encuentros le llaman el cantón también mis amigos pero solo son como 26 familias dicen ya que hay acá es un cantón que está algo aislado de dulce nombre pero hay como 26 familias como les decía y no tienen luz mis amigos no hay luz no hay agua pues ellos tienen que rebuscar hay para para tener el agua y la luz yo creo que con candilo no sé con qué se alumbran así que mi amigo vamos a seguirles compartiendo aquí estamos en los encuentros un cantón yo pensé que era pertenecía todo esto todavía al cantón el ocotal pero no ya es lo del cantón los encuentros son un poquito de un poquito de familias que viven acá y pues no sabemos hasta dónde es dónde llega el límite de los encuentros contra con el ocotal así que mi amigo vamos a ver si le grabamos este bonito recorrido bueno caminata más bendicho porque vamos a caminar hasta el río zumpul y como les dije les voy a grabar el recorrido al regreso así que sigamos y bueno vamos a seguir ahí está el río zumpul ya miren yo creo que este es el río zumpul verdad ese es el río zumpul verdad acá estamos en el río zumpul miren qué bonito miren qué poza la que está ahí para bañarse para bañarse para pescar yo creo que tiene que ver pescados ahí wow no ven que aquí está bonito para venir para la semana santa miren para los días festivos va ahí mire debajo de ese árbol miren mis amigos hermosura de río río zumpul acá acá en el cantón los encuentros a ver por eso le llaman los encuentros acá mis amigos pero miren qué chulada miren el río zumpul siempre hermoso pues ahorita han caído unas cuantas lluvias ya llenó un poco lo que es el río acá ya tiene bastante agua pero está bonito para bañarse ahí lástima que no me traje el traje de baño pero les hemos compartido bonitas imágenes mis amigos y vamos a seguir compartiendo más y tal vez les compartimos todo el recorrido hasta llegar el loco tal así es que sigamos mis amigos así es que miren mis amigos qué bonito acá qué bonito es la naturaleza mis amigos qué bonito es lo bonito como yo digo mis amigos qué bonito es lo bonito y allá vienen nuestros amigos también acá a nuestras espaldas vamos a caminar un poquito miren me quería subir ahí esa piedra ahí ven qué hermosura miren qué tremenda piedra para esa plancha acá como ven qué hermosura acá mis amigos miren aquí los encontramos mis amigos aquí estamos siempre compartiéndoles lo mejor lo bonito y acá ahora los encontramos acá en los encuentros en el cantón los encuentros cerca del río zumpul desde acá de los encuentros está muy bonito mis amigos vamos a seguir compartiendo bonitas imágenes desde acá de esta travesía de este bonito lugar de la naturaleza mis amigos está en medio de la naturaleza así que vamos sigamos ahora me toca bajar esta piedra y bueno vamos a seguirles compartiendo más imágenes mis amigos aquí vamos vamos a llegar a un puentecito miren a un puentecito de acá de de los encuentros del cantón los encuentros miren este es otro otro río qué bonito cuántos años tendrá este puente qué bonito qué bonito es lo bonito bueno vamos a subir acá porque está algo largo también en el río ahí vamos a bajar el río allá están nuestros amigos ahí están vamos a ir subiendo porque está algo está algo larguito el el recorrido acá vamos a ver si si llegamos hasta arriba mis amigos una media carrerita a rebajar la panza y aquí vamos aquí vamos aquí vamos vamos a poner acá y bueno esta es la travesía que vamos dando acá para llegar hasta el ya ya vieron el río es un pool verdad pero vamos más adelantito con lo que tenemos que subir acá todo eso para arriba y nosotros les vamos a ir mostrando mis amigos cómo vamos para arriba ya sé que no les pude mostrar todo el camino por lo incómodo que veníamos allí pero se los voy a ver si los muestro el regreso vamos a descansar un ratito aquí voy a ver si les muestro el regreso mis amigos y una parte de lo que es acá este recorrido así que sigamos miren que cerco este cuánto tiempo tendrá este cerco mucho tiempo vamos a ver acá wow miren la foto acá miren mis amigos miren alcanzan a ver ahí miren el río hermoso vamos sigamos contarles mis amigos que nosotros por primera vez venimos acá y ya vamos ya vamos cansados y lo hallamos algo difícil y hay un profesor de acá de esta zona hay un profesor de esta zona que todos los días que da clases baja por acá y sube también en las tardes y tiene que ir a dar clases hasta Concepción Quezaltepeque desde acá como ustedes pueden apreciar aquí hay casa miren esta gente tiene que bajar a comprar algo pues esa es la historia de ese profesor mis amigos me gustaría saber quién es para qué para darle la gracia por hacer lo que hace por los el esfuerzo para los niños porque se merece respeto bueno vamos a seguir mis amigos miren te voy a mostrar acá te voy a mostrar acá miren lo bonito que es acá miren aquí estamos en una peñona wow hermosura bueno mis amigos y seguimos con esta travesía miren les quería enseñar ese se acuerdan de los nidos de las chorchas que le llaman acá ahí está miren aquí andamos en medio de la naturaleza los cantón los encontrados miren que cerro hermosura aquí hermosura de paisaje vamos a ver más después si les elevamos el drone mis amigos ahorita queda más que recorrer así que sigamos sigamos en este bonito viendo este bonito video mis amigos de esta naturaleza pura que tenemos acá allá vienen nuestros amigos de la alcaldía que nos han traído a conocer acá gracias allí a al alcalde de Dulce Nombre de María por allí por facilitarlos el transporte así que y acá nuestro canal Moto Aventuras El Salvador se lo agradece sigamos nuestro amigo Leo ahí vamos cómo se siente ahí va nuestro amigo Leo ya va cansadito ya vamos a esperar vamos vamos a esperar los otros tres horas después lo logramos cinco horas después siete horas después lo regresamos vamos a hacerle unas preguntas después de siete horas lo hemos esperado acá mi amigo cómo se siente aparte de cansado somos el último el último el último ¿estás seguro? sí ah bueno pero nos hemos quedado a tomar una fotografía ah no es que ha quedado descansando no 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 pero quiero que al regreso me ganes y bueno mis amigos aquí está el primer portón ahí está nuestro amigo Leo yo también también es una aventura épica la que vamos viviendo acá bueno mis amigos vamos a ver si bajamos acá a hacer un camino provisional un camino que no existe porque miren ahí van nuestros amigos miren caminante se hace camino al andar eso así somos los chalatecos ahí está mis amigos si no hay camino lo hacemos dice Rafa eso y aquí estamos vaya dale hasta adelante va a quedar en evidencia va a quedar en evidencia no me tiras no me tiras es puro cotorreo y aquí vamos vamos nos va a tocar abrir fresa pero aquí hemos mandado adelante con nuestro amigo Moto Aventuras El Salvador eso así somos Moto Aventuras El Salvador mis amigos siempre compartiéndoles lo mejor de acá de estas bellas montañas de acá de Chalatenango y principalmente de Dulce Nombre de Amarilla aquí llevamos a nuestros amigos guías que los llevan acá conociendo este este bonito lugar vamos a ver si no llegamos más primero que ellos cuando los rodemos ahí porque este es un camino que se va haciendo acá miren mis amigos aquí vamos aquí vamos siempre bajando bajando hasta llegar al río al río al río es un pool mis amigos y aquí viene nuestro amigo Rafa Rafael Deras vamos a ver al regreso cómo vamos a hacer aquí abriendo bracha moto aventura moto aventura el salvador aquí está Rafael Deras mi amigo bueno ahí viene ahí viene nuestro amigo nuestro amigo Leo bueno vamos a seguir esto no está fácil mis amigos pero aquí vamos vamos jeje 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 el levo el levo está con tu mano caerse el bote y todo Esto está interesante Está bien bonito acá mis amigos Los invitamos a que vengan acá A este lugar bonito que está acá en los encuentros De acá de Dulce Nombre de María Así que así vamos, aquí vamos todos los youtubers De acá de Chalate mis amigos Solo nos hizo falta Willy Willy Walking Bueno mis amigos ya vamos llegando acá A lo que es el río Zumpul De acá ya vieron que hemos bajado allí Por el monte Hasta llegar acá Miren que hermosura acá Que hermosura del lugar Vamos a compartirles Imágenes de acá miren Aprecien Que bonito se mira acá Wow Que bonito Es lo bonito Mis amigos Esta es una Esta es una hermosura Miren Esta es una belleza natural Mis amigos de acá De los encuentros Acá el cantón Los encuentros Creo que se llama Hermosura Vamos a A elevarles el tron también Para todos ustedes Para que ustedes puedan apreciar Lo bonito Que es acá Quiero ver si les puedo compartir Mis amigos Quiero ver si les puedo compartir allí Pero no creo que me pueda subir A esa A esa piedra Acá Esta No está fácil Va a subir Vamos a ver si Si les compartimos imágenes Con el tron Así es que mis amigos Vamos a compartirles imágenes Con el tron Aquí estamos en el río Es un pool desde acá De los encuentros Creo que es acá El cantón Los encuentros Ahí está Así que mis amigos Vamos a compartirles Imágenes con el tron Para que ustedes puedan apreciar Desde acá Desde este bonito lugar Que por primera vez Miren Bonitos lugares Que tiene nuestro departamento Chalatenango Ustedes pueden apreciar Como está Está bien bonito Mis amigos Y aquí andamos grabándole Solo para ustedes Para que ustedes aprecien Estos lugares Estos lugares bonitos Que tiene nuestro departamento Chalatenango Y principalmente Dulce Nombre de María Aquí estamos Sigamos Y aquí estamos en el tron A la vez Para que ustedes nos ayude Todo está en el tron Y aquí estamos 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 en el tron ¡Gracias! 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 Mis amigos, aquí nos está dando un dato nuestro amigo acá que cuando esto, toda esta zona se llena lo de la piedra esta llega hasta arribita de la mitad si ustedes ven en aquella parte de allá, miren se la puedo enseñar ahí ahorita en aquella parte de allá, más angosto esa parte de allí como es angosto detiene bastante el agua como una represa y se llena bastante, acá se hace una gran posa se ha de ver bonito, espectacular en el invierno en el propio invierno bueno mis amigos, ya le grabamos un poco de acá de lo que es esta zona del río Zumpul así es que vamos a seguir vamos a seguir grabando más hay un puente de hamacas acá así que les vamos a seguir compartiendo bonitas imágenes, ya les elevamos el tron también para que vean este cajón aquí cañón, parece cañón acá yo creo que lo, no sé si le llaman los cañones acá vamos a averiguar cómo se llama mis amigos para ustedes amigos, cómo se llama acá este lugar de acá del río Zumpul bueno acá nos encontramos justamente en lo que es el Callejón del Encanto o Cañón del Encanto como usted le quiera llamar es la parte limítrofe entre El Salvador y Honduras y acá pues es un lugar donde usted puede hacer turismo extremo si a usted le encanta ese tipo de aventuras puede venir acá, en verdad como mencionábamos anteriormente pues es un río con un cauce muy fuerte sobre todo en el invierno y pues puede disfrutar de todo lo que le ofrece este río que es una aventura garantizada eso, así está mis amigos es muy bonito acá así es que eso sí que ya vieron ahí el recorrido cómo está la bajada para acá vamos a seguirles compartiendo imágenes mis amigos desde acá del río Zumpul bueno mis amigos vamos a llegar hasta acá con este video de acá el recorrido de acá hasta la poza esta que hemos mostrado ahí vamos a comenzar el otro video mis amigos no se vayan a perder otro video vamos para el lugar que le llaman el mero lugar de allí de los encuentros el cantón de los encuentros miren a mis espaldas miren que bonito les voy a mostrar esto así que no se pierden el video mis amigos vamos a ver y